Música Señores gracias por continuar con este programa La Cosa Como Es a partir de este momento en horas de la mañana Agradezco a la gente que está en vivo, en sintonía Los que nos ven aquí en República Dominicana Y los que nos sintonizan a través de nuestro canal de Youtube Y a la gente que lo ve diferido Encontré a muchos ciudadanos y ciudadanas dominicanos Que lo ven en los Estados Unidos y particularmente en Nueva York Desde donde digo que procede el 41% de las vistas de este canal Así que muy agradecida de todos ustedes Y bueno, comenzamos con una noticia que llegaba hasta los Estados Unidos Cuando estaba allá, vi que había mucha gente preocupada por la violencia de género Por la violencia machista en la República Dominicana En plenas festividades navideñas, los números continuaron incrementando Me llamó la comunidad dominicana a participar en un encuentro Que me agradó mucho estar cercana a la gente Sobre este tema y siendo día 27 de diciembre En plenas festividades Pues bueno, fue mucha gente a este encuentro Agradezco a todos y a todas las que fueron Debo decir que tres de las mujeres que estaban presentes ahí Son dominicanas Que huyeron de este país, pusieron mar de por medio Para escapar de la violencia de sus maridos Cuando escucharon a través de Univision Que iba a estar ahí conversando sobre esto Pues fueron y dieron su testimonio También encontré a una chica Que se acercó, que fue abusada Por un hombre que tiene cierto poder En la República Dominicana Y que tenían dudas sobre si la justicia Iba a ser eficaz para confrontarlo Hoy he querido retomar, recuperar este tema Que sigue siendo pendiente Y que nos plantea tantos desafíos Y que muchos no entendemos Son tontas las preguntas Y quiero que ustedes también participen En esta entrevista Haciendo las preguntas que consideren Hemos invitado a Luis Vergés Luis Vergés es probablemente quizás La persona con mayor nivel de capacitación En estos temas en la República Dominicana Porque dirige el Centro Conductual para Hombres Donde han dado asistencia a miles de ciudadanos Que obligados por las autoridades judiciales Llegan allí con escenas de violencia Nunca han terminado en asesinato Él además fue parte de una investigación Que entrevistó a hombres Que ya habían matado a sus parejas Así que puede decirse de todos esos mitos De las razones que ellos argumentan En ese sentido, les invito a que formulen sus preguntas En este programa que lo vamos a dedicar A partir de ahora íntegramente a hablar con él Luis, muchísimas gracias Para mí es un honor el hecho de que usted haya aceptado Esta invitación Gracias a ti por invitarme Luis, yo lo que Cuando por ejemplo Periodistas en Estados Unidos Dominicanos y no dominicanos Gente que te aborda Con este tema Porque sabe que uno lo trata Le hace preguntas Que uno no sabe cómo responderlo Dicen por qué ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que el asesinato de las mujeres Cuando quieren sobre todo poner término A una relación de pareja Es tan frecuente en la República Dominicana Que nos va colocando en el liderazgo En la región Con número de víctimas Frente a la población ¿Cuáles son los factores Que han dado ese mal protagonismo A nuestro país Desde su punto de vista? Lo primero es que Nosotros tenemos una deuda histórica De muchos siglos De historia de dominación Donde incluso Las mismas conquistas democráticas Que se hicieron originalmente Fueron para el hombre No para las mujeres Y lamentablemente Algunos países Lejos de evolucionar Favorablemente Para el desmonte De ese criterio de inequidad Lo que hicieron fue involucionar Y nosotros lamentablemente Caímos en esa categoría Dentro de los países De América Latina Que por ausencia En un momento determinado De las políticas públicas correctas Por exacerbación De lo que nosotros llamamos La condición del macho dominante Sobre la mujer Y por una ideología Que le llamamos sexismo hostil Que es la que alimenta la creencia De que por el hecho de ser varón Somos superiores a las mujeres Pues entonces se ha llegado A este punto Tenemos tres subproductos importantes El hombre de mentalidad violenta Que es el que termina asesinando mujeres Que es una persona Que prioriza la fuerza física Sobre todo cuando no logra Con el chantaje La intimidación Y la amenaza Lo que se propone Y que tiene también serios problemas A nivel de los vínculos de apego Son personas celotípicas Y con una dependencia emocional Muy grande Sobre las mujeres Entonces cuando una persona Tiene este perfil Pues evidentemente Se combina con una mujer Que muchas veces No percibe El riesgo que corre Al lado de una persona así Así que cuando nosotros Hablemos de violencia En contra de la mujer Tenemos que ver tres variables Los factores sociales Que siguen justificando La violencia En contra de la mujer De hecho Hay una revictimización implícita Porque tan pronto La mujer es violentada Por el hombre El hombre lo primero que hace Que acusa a la mujer De la misma violencia Que ella recibe O sea La pone a ella responsable Por la violencia Que recibe Está el factor Del agresor Que dependiendo De las características O cualidades Que reúna Este agresor Será más o menos Peligroso Y las características De la víctima Si la víctima No percibe O no se asume Como que está en peligro Como que está en riesgo Y por el contrario Lo primero que piensa Es en no denunciar Porque tiene miedo Porque le da vergüenza O porque está atrapada En ese famoso círculo De la violencia Entonces el riesgo Aumenta Para que pueda ocurrir Un desenlace fatal ¿Cómo podemos bajar Estas cifras En República Dominicana? ¿Cuáles son Digamos Desde su punto de vista Las acciones necesarias Para reducir La cantidad de mujeres Que están siendo asesinadas Y de hombres Que en muchos casos También ponen Termino a su vida? Indiscutiblemente Sin dejar de reconocer Que hemos tenido Avances importantes A partir del 1997 Fíjate que en el 1996 Todavía había Un eximente de pena Para los hombres Que mataban mujeres Argumentando Que las mujeres Le habían sido infiel Ya con la ley 2497 Desaparece Esas excusas Con las cuales Se justificaban Estos crímenes Y eso fue Un gran avance Luego se crea El Ministerio De la Mujer Y ya a partir Del año 2000 Específicamente Del 2005 Comienzan a llevarse Rigurosamente Lo que son Las estadísticas De feminicidios Y comienzan Y comienzan a surgir De forma sistemática Las estructuras De atención especializada Para que las mujeres Puedan poner La denuncia Y recibir Una ayuda especializada También Los centros de hombres Los centros de atención A las mujeres Que nos falta Ahora lo que falta En primer lugar Es que las instituciones De primer nivel Familia Escuela Iglesias Asuman el tema Y asuman el tema Como una alternativa Una propuesta De un discurso Diferente Que vaya desmontando Esos ingredientes Explosivos Con lo que se crea La mentalidad abusiva Del hombre dominicano Esa parte Está faltando Y obviamente El manejo De los medios De comunicación Ya cuando tú tienes Una persona Que ha cometido Violencia Y que representa Un riesgo Y un peligro Para una mujer Para una víctima Pues obviamente Ahí entran Las llamadas Instituciones De seguro Que es el sistema De justicia ¿Qué debemos mejorar? Bueno La articulación Para mí Es su prioridad ¿Por qué la articulación? Porque cuando Hablamos de articulación Hablamos de no Sumar O repetir Esfuerzo En poblaciones Que no representan Tanto riesgo Nosotros necesitamos Declarar Lo que es Prioridad Las mujeres Que están En riesgo real Para este tipo De desenlace Eso que yo te decía Al nosotros Tener claro Bueno Este es el perfil Del hombre Que puede matar Una mujer ¿Dónde encontramos Esos perfiles? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno Lo primero es Te das cuenta En la posesividad Si es posesivo Esa mujer es mía Esa mujer es mía Violencia previa Ya la ha maltratado Varias veces Siempre hay violencia previa Siempre El asesinato No llega un día Para otro No hay un solo Feminicidio Que ocurra Sin violencia previa Por lo regular Es la culminación De una escalada De violencia Que en el estudio Que hicimos En el año Y casos máximos De diez años Atrapados En ese círculo Además de esa escalada Que se da En esa relación circular Mira Los celos Son muy importantes Porque ya no son Tan solo una emoción Sino que son Conductas de control Conductas de control Que van Desde aislar A las víctimas De sus redes primarias De apoyo Desde tratar De inculcarle A la víctima Cuáles son Los espacios sociales En los que la víctima Debe participar O sea Tú no puedes salir Tú no debes ir Donde tu mamá Sin avisarme Tú no puedes salir Con tus amigas Comienzan a poner límites Comienzan a poner límites Y cuando hay posibilidad Ya de separación Ahí es donde Más feminicidios Se están cometiendo Quiero dejarlo En ese punto Ciertamente Cuando dice Me separé O incluso cuando se separan Para recibir esta llamada Agradezco a la gente Los que quieran Formular preguntas Es un lujo Poder tener a Luis Bergen Y que ustedes puedan Preguntarle Buenos días Saludo Saludo ¿De dónde llama? Buenos días Buenos días Sí, ¿dónde llama usted? Se llama Edith Sí, ¿desde dónde? Se llama de aquí Del Mirador Norte Su pregunta Para Luis Bergen Por favor Y no me puede sacar al aire Usted está en el aire Usted está en el aire Cuando yo le estoy hablando Yo estoy en el aire Buenos días Buenos días Su pregunta, por favor Edith ¿Cómo estás? Muy bien Cuéntanos Edith Yo quiero Yo quiero emitir un juicio Que He notado Cómo ha Seguido Creciendo Los feminicidios Y la agresión A la mujer Pero le pido Por favor Que sea breve Si es un juicio Prefiero preguntas Pero vamos a darle brevemente Dígale entonces Mi pregunta O mi apreciación Es que yo Pienso que Los feminicidios Son el resultado De una deformación Del pensamiento social Que se ha producido En la República Dominicana Que comienza Desde el mismo Estado Sigue con las instituciones Militares y policías Hasta llegar Al hogar Donde el que tiene la fuerza Es el que tiene El poder De decidir Perfecto Berges Mira Desde que el mundo Es mundo Los hombres Hemos tenido el control De todas las instituciones Que tienen que ver Con el poder El poder judicial El poder político Y el problema aquí Más que el poder Es una concesión De poder Arrogante Una concesión De poder Que hemos venido Validando En contra De la mujer Y esa es la partecita Que nosotros Tenemos que educar Y educar Desde los hogares Para que esa concesión Del poder Se transforme En un poder Compartido Que no sea lesivo Para la dignidad De ningún ser humano Obviamente Que cuando tú tienes Una sociedad Donde ves Violencia estructural Y comportamientos Abusivos En otros estamentos Pues también Eso contribuye Tengo otra pregunta Al aire Buenos días Sí, buenos días Sí, buenos días ¿De dónde habla usted? Le hablo de NACO Por favor, su pregunta Bueno, la pregunta Respondiendo a tu pregunta De cómo reducir Yo diría Yo diría que lo primero Es eso La información En mi caso Y saludos A Luis Creo que me conoce O estoy seguro De Iván Tejeda Un placer Bueno, mira Yo era un perfecto caso Un perfecto candidato Para la violencia Entre 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 Yo y mi esposa Una relación Que se volvió Totalmente tóxica Por una condición Mía, personal Una enfermedad primaria Progresiva Sin embargo Me llegó la información Me llegó El Tuve la ventaja De persona como Luis Vélez Tuve Usted estuvo en el centro Unino Usted estuvo Gracias a Dios No, no, no La respuesta sería No sé Una ley En las escuelas En vez de eliminar Que eliminaron Creo que los civis Aumentar Aumentar la información Que debe Que no debe llegar A nosotros los hombres Usted estuvo En el centro Conductual para hombres Si Si lo tuve Bueno Luis Vélez En los momentos de los años Cuando era Este El fiscal Era Que ahora fue Querido ser presidente José Manuel Hernández Exactamente Él mismo Salía Y nos daba Las altas Gracias Muchísimas gracias Miren esto Un hombre que estuvo En el centro Conductual para hombres ¿Cuántos hombres Han pasado por allí Durante estos años? 35 mil Y ninguno ha asesinado Ninguno No tenemos casos De feminicidio En esa población Los que han completado Programas Los que han completado Programas Vamos a hablar De esos programas Porque Y agradezco a este hombre Que incluso ha dado su nombre Vive en Gascua Ni que nos hubiéramos combinado Y que además Lo ha reconocido Que bueno encontrar Un hombre que da Un testimonio De esa naturaleza Quiero que hablemos de eso Tenemos pendiente El tema de cuando La mujer decide Poner fin a la relación Vi un caso El último asesinato Un año De término De la relación Sin embargo Él siguió buscándola Amenazándola Hasta que finalmente Terminó Hay más llamadas Pero yo regreso de una vez Con estas preguntas Y con esas llamadas Un tema que no puede faltar Es el tema Que muchas veces Yo veo en los comentarios Que atribuyen A la infidelidad Eso Suelen atribuir Vamos a ver Es el factor De la infidelidad Femenina Lo que prevalece aquí Usted ha estudiado Los casos Y puede decirnos Las circunstancias Regresamos de una vez De la infidelidad